Reporteo Sin Fronteras difundió el número, lamentablemente, de periodistas asesinados. De acuerdo al conteo que tiene Reporteo Sin Fronteras, murieron al menos 11 periodistas, es decir, casi uno por mes. Parece que el principal, lo que ocurre o lo que motiva es el alto grado de impunidad que hay en el país, porque alguien puede llegar fácilmente a matar a un periodista y a cualquier ciudadano. No, no. ¿Ya no es así? No, eso era en el gobierno anterior y en el gobierno de Calderón, cuando ustedes, con todo respeto, se quedaban callados, pero ya no es así. ¿Considera que ha reducido la impunidad en el país durante su gestión? No hay impunidad, no se permite la impunidad ni la corrupción. Puede ser que cometan un delito y nos lleve tiempo de la investigación y saber qué sucedió, pero nos vamos a fondo siempre y no somos iguales. Y todas estas organizaciones estaban acostumbradas a quedarse calladas. Y ahora, por razones políticas y económicas, se volvieron paladines de la libertad. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo?, pues que los dueños de los medios de información, casi todos, tenían mucho poder económico y hacían jugosos negocios al amparo del poder público. No es nada más el gasto de publicidad o el llamado chayote, no, eso es complementario, de accesorio. No son los 45 mil millones de pesos que recibían y que hemos dejado nosotros entregar, 45 mil millones de pesos. Es que ya no hay los contratos que habían antes. Hagan la investigación. Cuando iban a construir el aeropuerto de Texcoco, le dieron a un medio de comunicación importante, la construcción de la pista central del aeropuerto de Texcoco. Los dueños de los periódicos perforaban pozos, construían gasoductos, construían hospitales, construían aeropuertos, construían carreteras, construían y le cobraban al gobierno por la operación de reclusorios, estaban metidos en todo, en todo, entonces estaban muy molestos. Pero no sólo ellos, toda esa minoría rapaz que se dedicaba a saquear, a robar. Y al pueblo no contaba. Entonces, como hubo un cambio de verdad, hay mucha molestia. Pero no es nada personal, es que ellos tenían tomado el gobierno, el gobierno era un comité al servicio de una minoría y ya no es así. Entonces, están muy molestos y a todos les consta, a ustedes, desde que llegamos y empezamos a llevar a cabo los cambios, un día sí y el otro también ataques. Y se va a hacer el aeropuerto Felipe Ángeles y Amparos y se va a construir la refinería y Amparos. Y se va a construir el Tren Maya y Amparos. Y padecemos todos por la pandemia y en vez de ayudar estaban como sopilotes, esperando que los enfermos no tuviesen camas en los hospitales para poder hacer reportajes de la desgracia, del sufrimiento. Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. ¿Y si así fuera, qué pasa el gobierno con Ciro? Lo vamos a denunciar, si tenemos las pruebas. Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido… No, es sencillamente lo vamos a denunciar, y sea quien sea, no hay privilegios. Pueden ir a la ONU, irme a cruzar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se había vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora, nunca. Antes se atrevían a insultar a Peña, a Calderón, nadie, todos eran… Claro, con mucha hipocresía, porque ya cuando no les gustó Peña lo agarraron como el payaso a las cachetadas, porque así son chuecos, pero sí se está haciendo la investigación de Ciro y vamos al fondo. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y en el caso de los periodistas que tú planteas, porque son campañas constantes, 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 que son campañas constantes. Ayer estaba yo viendo un señor que escribe… ¿En dónde? En el Face, es que recomiendo a muchos… Es que ustedes… Ya no quiero decir sus nombres porque luego les va muy mal, los maltratan, pero hay gente mucho, muy inteligente. Hay una persona que habla de que existen, no sé, 20, 40 mil periodistas en México… Ah, eso, él dice eso y que en los últimos sexenios lamentablemente han perdido la vida, creo que 200 o 300, y que en nuestro gobierno han sido… Pero él da datos que no coinciden con… Con este reporte. Sí, o cuando menos él tiene otra… Él tiene otros datos. Otros datos. Sí. Pero es importante, porque si no… ¿Se acuerdan que un opositor venezolano, porque el tiempo pone a cada quien en su lugar, se fue a España, no, López… Leopoldo López. Sí, pero el papá. Y se volvió español, le dieron la nacionalidad española y compitió por un partido de derecha de España y ganó para ser diputado del Parlamento Europeo, de esas cosas increíbles. Bueno, pues él encabeza un movimiento con conservadores mexicanos para culparnos por la violencia a periodistas. Entonces, en el Parlamento Europeo aprueban una resolución condenatoria al gobierno de México, mayoritaria, con datos así. Pero todo con un propósito político, politiquero, porque la política es muy limpia, es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, sacan el acuerdo y veo y lo que les contesté es que eran sectarios politiqueros y borregos. Se molestaron mucho. ¿Qué está pasando ahora? Resulta que hay un escándalo de corrupción en ese Parlamento con esos dirigentes, porque los conservadores, además de hipócritas, son muy corruptos, les gusta mucho el dinero, su verdadero Dios es el dinero, los billullos. Entonces, hay que ver los datos bien y desde luego nosotros no vamos a permitir que se agreda ni a periodistas ni a ninguna persona, vamos a estar cuidando a todo el que nos pida un apoyo. Pero estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos, son más blancos para desestabilizar, porque son famosos y más si tienen diferencias con nosotros. Pero ¿saben quiénes son los que corren más riesgo? Pues el corresponsal del pueblo, el reportero de la fuente policíaca de un Estado de la República. Ahí es donde está. El peligro porque ahí sí las banquetas son muy angostas, ahí no es que no van a saber en qué restaurante de Polanco estoy, ahí no se puede pasar desapercibido en los pueblos. Y además, lamentablemente, si lo vemos, los que han sido asesinados, periodistas, la mayoría de pueblos y no famosos y la mayoría asesinados por grupos criminales de las regiones, porque también eso es muy importante, nunca lo van a aceptar, pero antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado y ya no, ya no. Por ejemplo, lo de Ayotzinapa, Atenco es el Estado y se olvida todo eso, no somos iguales, nosotros, no somos lo mismo. Yo estaba recordando mi relación con Ciro, nos conocimos hace 25 años, si no es que más, me hizo una entrevista muy buena de esas históricas, porque él empezó, va a decir que lo estoy maltratando, pero no. Sí, es que él sabe, él era muy amigo y lo conocía él por Jaime Avilés, que era uno de los mejores periodistas, periodistas de México, con una prosa única, ejemplar, muy bueno para la crónica, como el señor que viene, que un día le vamos a dejar aquí para que nos hable, Reyes Razo, Reyes Razo, era de lo mejor. Había uno también veracruzano que estaba en el uno más uno, que para la crónica era genial. Y así, bueno, se volvió después dueño del uno más uno, este que ya no recuerdo… No, no, ese fue el fundador. Y después cuando reprimen a Becerra Costa o lo obligan a vender el periódico y se va, ya queda el periódico en gobernación. Es que de veras los jóvenes van a poder conocer muchas cosas de cómo era el régimen tan autoritario. Bueno, era un veracruzano muy bueno el de la crónica. Lo de Reyes Razo les voy a contar y después regreso a Ciro. No están ustedes aburridos, es que es interesante. Reyes Razo hace unas crónicas sobre la Quina, cuando la Quina estaba en su esplendor como dirigente sindical y son tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que utiliza ese material para hacer un libro y además no sólo ese material, sino él aporta mucho, porque en ese entonces era buen escritor Héctor Aguilar Camín utiliza las crónicas de Reyes Razo y digo que era buen escritor porque no falla la máxima de Bielinski, un crítico ruso, que cuando una persona se entrega por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Y eso les ha pasado a todos ellos, a Vargas Llosa y a todos. Dejan de ser buenos escritores cuando ya se traicionan a sí mismos. Pero en ese entonces Héctor escribía bien y escribió un libro que se llama Morir en el Reyes Razo. Y es muy interesante porque retoma las crónicas de Reyes Razo y es sobre la Quina en la época de Salinas. Luego va a la cárcel a Quina y me toca irlo a ver a la cárcel con su hijo. No recuerdo ahora el nombre de su hijo mayor, que fue candidato nuestro en aquellos tiempos. Estaba ya sedillo de presidente, yo estaba llegando a la dirección de un partido y yo leo en el libro algo del hijo, que estaba conmigo ahí en la cárcel, que describió Reyes Razo y lo retoma Aguilar. Y estamos en la plática en la cárcel con la Quina y me cuenta la anécdota, sin saber que yo ya había leído el libro y me cuenta la anécdota del hijo, que desde luego no la puedo contar aquí, cuando estaba joven, Joaquín, también se llamaba él, el hijo, y el hijo, porque me lo estaba contando el papá, apenadísimo. Y le digo al papá, oiga, eso yo ya lo leí, ya lo leí, está en el libro. Sí, dice, es que yo le di una entrevista a Miguel Reyes Razo, pero la anécdota la misma, exactamente. Entonces, Miguel era muy bueno, el señor que viene aquí, muy bueno para la crónica, y Jaime Avilés, de lo mejor, porque además un hombre con convicciones, de los mejores periodistas de nuestros tiempos, ya fallecido. A nosotros nos ayudó muchísimo, Jaime, mucho, 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 mucho. Ahí lo tenemos en la sala de los periodistas y de los dirigentes sociales, la sala Daniel Cabrera, que fue el director del Hijo del Aguisote, así se llama la sala, se llama Daniel Cabrera y los olvidados. Y ahí están todos los que contribuyeron a los cambios en México hasta ahora, que ya son finados, tenemos que poner a otros cuando ya se nos vayan. Pero Ciro era en ese entonces amigo de Jaime y muy bueno también para la crónica, muy buen periodista. Yo estaba empezando, fresco, y me hice una entrevista, a ver si no está la portada, en donde estoy con mi hijo Gonzalo, pues fue hace 25 años. ¿Qué medio fue? Había una revista de Milenio o algo así, empezaba Milenio aquí. Sí, un semanario que le competía a proceso. Sí, 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 y es una muy buena entrevista. Y bueno, luego con Ciro empezamos a tener diferencias, no se vaya a enojar Ciro, pero esa es la verdad. Y ya donde se la dio por completo fue cuando Peña, desde la campaña, pero no sólo Ciro, Milenio. Y ahí estaba el que fue secretario particular de Cedillo, Liébano Sáenz, y estaba, yo no sé si Liébano, o el que estaba del Cisen con Calderón, entonces hacían, fíjense, Guillermo Valdés, no sé si Liébano o Guillermo Valdés, hacían una encuesta diaria, y si revisan esa encuesta, Peña por las nubes, inalcanzable, y sacaban la encuesta todos los días. Era como para decir, pues estaba muy bien, ahí nos vemos, porque lo tenían arriba. Y sí, a Peña lo levantaron mucho, creció mucho por los medios, muchísimo, 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 pero estos todavía lo subían más. Yo traía 12, 15 puntos, en segundo lugar estaba la señora Vázquez Mota con 18, pero Peña traía 60, 60. ¿Y qué sucedió que empezó a crecer el movimiento? ¿Cómo era? ¿Cómo es? Porque la gente es mucha pieza. ¿Y qué tuvieron que hacer? Se reunieron, ya cuando venían las elecciones con los gobernadores, se repartieron los estados y dinero, pero a raudales, a comprar votos. Y ya lo he platicado, de que desde luego rebasaron todos los topes de campaña y cuando presentamos nuestras denuncias alegando de que no había habido elección limpia ni libre, esto que tiene que suerte, que no había habido el gobernador, pero estos los topes de campaña, bueno, los que están en el INE, que no se toca, resolvieron de que no había rebasado el tope de Campaña Peña. Aunque después ya se supo de que habían repartido dinero de Odebrecht por lo que está preso Lozoya, pero ¿qué dictaminaron de que quienes habían rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros? Eso fue el dictamen Entonces, lo de Ciro, imagínense, nosotros quererle hacer daño, no, los conozco a todos ellos, todos, y hemos tenido diferencia. También Ricardo Rocha, que ahora veo que se nos lanza desde hace años, era de los más progresistas, de más pluralidad en aquellos tiempos y ahora desconocido completamente. Y así otros, estos que están en el análisis en Televisa, Riva Palacio, ese siempre en contra, porque a él se los cooptó Salinas, como Iriar, Pablo Iriar, los cooptó, pero por completo les dio cargos. ¿Cómo se llama la agencia que está todavía en polémica? Notimex. Entonces, y había un periódico que se llamaba El Nacional, pues ahí estaban ellos, Iriar y Riva Palacio. No Iriar creó un periódico que se llamaba La Crónica, cuando era yo jefe de gobierno, en contra completo. Una vez el finado César Buenrostro me regaló con su esposa una Navidad, un reloj de una marca famosa, no es de relojes, es una marca de esa, Stephanie, valía tres mil pesos, tres mil pesos valía, me lo regalaron, me lo pongo, no el escándalo del reloj. Entonces, los conozco bastante bien a todos, pero además considero que es su trabajo. Somos distintos, somos distintos, ellos aceptaron estar en un grupo, hacer un periodismo en favor de un bloque conservador, y es lo que están haciendo. Nosotros estamos buscando una transformación, pero que esas diferencias nos lleven a que nos hagamos daños, no, de parte de nosotros no, yo no odio y siempre digo que no tengo enemigos, tengo adversarios. Tengo adversarios y lo que quiero es que con los adversarios participemos, que haya debate y que nos veamos así, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Entonces, esto por lo que planteas… Gracias. Gracias.